¡AIRSOFT! 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 Es este chico que se dedica a hacer videos de AISOFT Nos enteramos de que vivimos a 20 minutos en auto y nos encontramos en persona Y me invitó al campo de AISOFT Un día de estos, para que yo haga un directo y él haga un video Jugando AISOFT Me dijo, te puedo dar una motosierra Te puedo dar una minigun Te puedo dar un francotirador Te puedo dar una escopeta Un revolver Lo que vos quieras y los cagás a tiros a todos ¿Qué? ¡AIRSOFT! Primer comentario de remate De Heiwa carita feliz Lo agarra de la cintura por atrás Lo toma del brazo Le da la vuelta para terminar cara a cara Y casi besándose Le dispara en el pico ¡Ay! ¡No! ¡Tiño! ¡No! ¡Y eso también hay que irme! ¡유! ¡Argazando! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 que la recrearon muy bien este vamos a abrir un canal así que siganlo que supone que tengo que hacer aquí no se ni como chuches se va a llamar mi canal el chanclas no vale tanto parece a ver pegue a mi partida le pegue así un poco chuchot madre